El drama de vestuario Hai Tan Xiao Jun Feng, adaptado de la novela Yiao Shan, comenzaría a filmarse en agosto con sus protagonistas Zhang Wanyi, Wang Shoran y Zhang Hua Sen y Liu Yunshan. El drama trata acerca de después de la grave enfermedad. Los ojos de Miao Shan se oscurecieron y se olvidó por completo de su matrimonio. Afortunadamente, su esposo Hu Yeo parece una hada desterrada con una disposición amable. Nunca la deja cuando está enferma y gasta todos los bienes de su familia para tratar su enfermedad. El drama La princesa y el lobo, protagonizado por Chen Seiyuan, Liu Shuangyi, lanzó nuevas imágenes por su estreno este 20 de julio. Amigos divertidos, reencuentro alegre, tijeras quejas de amor, el final del amor es completo. El aniversario del drama Inmortal Samsara, protagonizado por Yang Si y Chen Yi. La marca de lujo, Hetro, invitó a Allen Ren a participar en el diseño de moda. Adoptó los elementos del cielo estrellado que le gustan a Allen Ren y lanzó la serie conjunta Hetro por Allen Ren. Chuyé es la nueva imagen de Bobby Brown China. No cambies tus verdaderos colores, no temas las tomas directas, el estilo es natural, lleno de verdadera belleza. Bienvenida a Chuyé para convertirnos oficialmente en el portavoz de la marca Bobby Brown en China, demostrando el superpoder de una nueva generación de reyes el rollo de maquillaje. Tianshi Wei ha actualizado en Weibo con el mensaje, también estás muy hermosa hoy. Además, existen fotos de Tianshi Wei en el aeropuerto. Recientemente ha existido una controversia con el drama Fireworks of My Heart, protagonizado por Yang Yang y Wang Chowran. Específicamente en la escena en la cual los protagonistas están jugando con un extintor de incendios. Recientemente el drama Fireworks of My Heart estuvo al aire y Yang Yang se encontró con muchas controversias del mundo del exterior, incluida la trama, el diseño de personajes, las habilidades de actuación, la altura, etc. Con respecto a esto, Yang Yang dijo en una entrevista, las cosas en internet no les prestan mucha atención. También enfatizó que sabe lo que quiere y qué tipo de camino tomará. Recientemente Yang Yang dijo en una entrevista con Global Times que actuar es algo muy feliz, permitiéndome experimentar una vida diferente en cada historia. Ante la polémica del mundo exterior dijo, creo que es bueno echar un vistazo a las cosas de internet y no hacerles mucho caso. Debes saber firmemente lo que quieres y qué tipo de camino quieres tomar. Para mí, actuar bien en cada jugada con la conciencia tranquila. Así se expresó Yang Yang acerca de la controversia con su drama actualmente en emisión por la plataforma de Mango. Renmi actualizó en Weibo. La juventud siempre tiene el coraje de empezar todo de nuevo. Lo que más admiro de Renzen es una actitud de no admitir la derrota. Un fracaso temporal no es gran cosa. Minbin en la portada de la revista Le Oficial India del mes de julio. Las flores florecen como un brocado, extendiéndose sobre las nubes del sueño. Pan Minbin interpreta la hermosa atmósfera de la versión india de Le Oficial con una postura brillante y colorida y florece completamente al estilo elegante y llamativo. ¡Suscríbete al canal!